Por ahí van las frases mías, por ahí van las frases mías, en el bello festival, en el bello festival, por ahí van las frases mías. El bien se tomó unas frías y un pulquito por igual, hoy saludo al propio Lías, ese que trae el moral. Música Probando soy muy precario, probando soy muy precario, hablando con sencillez, hablando con sencillez. Probando soy muy precario, hablando con sencillez, hablando con sencillez, probando soy muy precario. Con este humilde dictario, amigo como la ves, saludo al padrino Hilario, también Paulino y Andrés. Música Con este humilde bravata, con este humilde bravata, mi verso no la despista, mi verso no la despista. Con este humilde bravata, mi verso no la despista, mi verso no la despista, con este humilde bravata. Hoy que de otro bar se trata, y plácida siempre lista, igual que Lola y Tietata, hermanas del violinista. Música Música